Nos pasamos de la vida esforzándonos por ser más, por conseguir más y nos olvidamos de vivir. Hola, soy Isabel Rolo y bienvenido a tu show, Let It Shine. Let It Shine, Let It Shine, Let It Shine. Hola, bienvenidos a Let It Shine Show. Con nosotros está hoy en el show Rubén Di Gracia. Bienvenido al show, Rubén. Gracias por invitarme. Todo un honor tenerte aquí con nosotros en Let It Shine. Y para la gente que no te conoce, Rubén, ¿quién es Rubén Di Gracia? Bueno, Rubén Di Gracia es un luchador que siempre estuvo luchando por la cultura nuestra, la cultura argentina. Y por eso es que vengo cantando desde hace muchos años, o sea, en la Argentina y aquí también. Aquí hace, van a ser 30 años cantando acá, en diferentes lugares. Ya la gente me conoce. ¿Tú eres el típico cantador de tango y de milonga? Sí, sí. La diferencia que ahora tengo en mi propio show, que es Cabaret Tango, que estamos promoviendo por todos lados. O sea, acabamos de venir de México hace poquito, después se hizo en el Senervit y en Hollywood de nuevo. Y ahora estamos en nuestro teatro para la celebración. Más o menos estamos cada tres o cuatro meses en Cabaret Tango. Pero generalmente yo tengo show aparte, o sea, muchos pares privados, muchas presentaciones en diferentes lugares. Porque Cabaret Tango es una de tus producciones, eres además productor. Sí, yo lo dirijo también. Ah, producción, dirección y también cantas en el show. Claro, sí, sí. Si no, la gente no me lo perdonaría. ¿Cuándo empezaste a cantar? Yo creo que desde siempre. Yo creo que con mi abuelo me paraba en la mesa y me hacía cantar algunas canzonetas italianas y... cantaba italianas. ¿Y tu primer lenguaje, el italiano? Bueno, eran los dos, pero como yo estaba siempre con mis abuelos, me hablaban italiano y yo entendía los dos. Y hasta el dialecto también. O sea, después ahora, o sea, después se pierde un poco. Cuando no estás, después ya me vine para aquí. O sea que... O sea que tus abuelos te enseñaron a cantar o es algo que nació de ti cuando era pequeño. Bueno, mi abuelo cantaba y entonces yo también lo imitaba. Entonces, sí tenía el don de cantar, que es un don. Entonces, pero siempre me gustó. Siempre estuve incluso en la escuela destacado para cantar y siempre... Y bueno, y así empezó, empecé en esa época. Tenía un conjunto de rock. Claro, era en la época de los Beatles y todo. Entonces tenía un conjunto de rock. Después me fui basando un poco más en lo melódico. Tenía un trío. Y te hacíamos voces. Suenaba muy bien en Buenos Aires. Y después gané en un concurso en Grandes Valores, el tango. Que era un programa muy visto en Argentina. Era el único programa de tango que había. Y bueno, tuve la oportunidad de concursar y gané uno o dos. Los concursos se habían hecho. ¿El trabajo de cantante ha sido tu único trabajo? No, 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 no. Siempre trabajé en otras cosas. O sea, no... O sea, mi familia era de clase media. O sea, no era que podía dedicarme solamente a cantar. Había que trabajar y estudiar. Pero, ¿el ser cantante era tu sueño? Sí, sí. Bueno, generalmente no. Yo jugaba al fútbol. Ah. Sí, yo jugué muchos años al fútbol. Jugué profesional también. Entonces, por eso es que podía intercalar las dos cosas. ¿En qué equipo jugó? ¿En qué equipo jugaste, Rubén? En Argentina jugué en Temple, jugué en Lanún, jugué en Banfield. Y después en Mendoza, donde nació mi primer hijo. Nació en Mendoza, donde yo estaba jugando al fútbol. Y en un momento dado, decides dejar... Dejé el fútbol porque me quebré la rodilla. Entonces, vine a jugar aquí, incluso en la Liga. También jugué, pero ya, bueno, después tuve que dejar. Pero siempre eran las dos cosas para mí. Lo podía hacer las dos cosas igual. Tanto el canto como el fútbol. Claro que mi mayor aspiración era el fútbol. Pero el canto también. Me divertía mucho. ¿Cuál ha sido el momento en tu carrera que... en el que te has sentido más inspirado? Yo creo que más inspirado y más tranquilo cuando llegué aquí. Estuve un tiempo sin hacer nada en la cantada, digamos. No conocía muchos lugares todavía. Pero sí estaba en el fútbol todavía. Y así de a poquito cantaba en lugares hasta que me dijeron, pero vos no podés cantar así, vos tenés que cantar profesional. Es que yo soy profesional. Lo que pasa es que no... Hasta que me empecé a contactar. Me contactaron los... Generalmente los pioneros de aquí que vinieron a cantar tango en el año 70 y pico, 60 y pico. Que fueron mis padrinos, que son mis padrinos. Uno falleció, que era Mario Bonet. Y otro es... Aún vive, es Osvaldo Roval. Que ese es el padrino que me queda. Y entonces, gracias a ellos empecé a... Me empezaron a conocer. Era el más jovencito de todos. Yo tenía 28, 29 años. Cuando empecé a cantar aquí. En diferentes lugares. Entonces ya en esa época me conocen muchísima gente. Y ya he hecho espectáculos así, solo. Y después, bueno, después ya me tiré, digamos, a lo más grande. Carabaré tango yo lo empecé en el 94. En el 94. Después lo hice en el 96. Y después lo paré. Hasta... Estuve haciendo otras cosas. Entonces lo paré hasta... El 2009. Que ahí... O sea, el 2009, el 2010, el 2011 estuve dando siempre cabaretango. ¿Cuántas representaciones al mes tenías? Sí, aquí en Hollywood fueron cuatro representaciones. Después en Chicago. ¿Cuatro al mes? ¿Mensuales? No, no, no. Cuatro en, digamos, en los dos años fueron cuatro. Ah, cuatro. Sí, sí. No fue muy seguido porque no... Teníamos... No teníamos tampoco el teatro disponible. Entonces teníamos en otros lados. Yo también tuve que... Los bailarines míos también trabajan ellos también por fuera. Y yo también tenía muchos compromisos en Chicago. Entonces, estuve muy ligado. Invitado últimamente a la fiesta internacional del cine latino. Y entonces fui invitado por el cónsul de allá y... Bueno, me dieron una plaqueta en la cual es el cuarto año, el tercer... Cuarto año que voy a Chicago y finalmente ya me conocen mucha gente. Entonces ya como cantante argentino me buscan a mí. Entonces viajo para Chicago. ¿Cabaret Tango va a estar próximamente aquí? Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. Estamos viendo la posibilidad de hacer... Conseguir un teatro más grande. ¿Para tener funciones a diario o al menos semanalmente? Porque no es fácil manejar tanta gente y los teatros. El problema son los teatros que tienen fechas también. Entonces, tengo que darle... Y tenemos otros compromisos también. Pero no podemos hacerlo tan seguido. Nos gustaría, por supuesto. Como estilo Las Vegas, por ejemplo. Que se puedan hacer todos los días. Pero también los chicos que trabajan conmigo tienen también sus compromisos. Y los viven también de eso. Pues te deseo mucha suerte. Con Cabaret Tango. Cabaret Tango, sí. Y una última pregunta. ¿Futbolista o cantante? Está difícil, ¿no? Pero cantante, ahora. Prefiero. Gracias por venir a Let It Shine. No, al contrario. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes. Y recuerden... Brillen. Let It Shine. 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 Deja brillar tu camino. Deja mi invitación. Si tienes algún talento, te esperamos corazón. Y de un cielo tan hermoso caerán millones de estrellas. Ya no mejor brillarás y serás una de ellas. Y serás una de ellas. Todos tenemos talento y este programa es latino. Te abre puertas al mundo y brillará tu destino. Todos tenemos talento y este programa es latino. Te abre puertas al mundo y brillará tu destino. Let It Shine. Let It Shine. Let It Shine.